¡Qué buen día para dar un paseo en coche! ¡Oye, conductor, para! No puedes cruzar cuando el semáforo está en rojo. ¡Ahí está! ¡Un accidente! ¡El conductor del jeep resultó herido! Necesitamos una ambulancia urgentemente. ¡Esta es una ambulancia! Y esta es una camilla para el paciente. Una rampa especial se despliega a través de la puerta trasera de la ambulancia. Con su ayuda, la camilla se mete dentro de la ambulancia. En el techo tiene instaladas luces intermitentes de colores. Este es un compartimiento para equipos especiales. ¡Presionamos el botón! ¡Adelante! ¡Al lugar del accidente! En la carretera ya se han reunido muchos autos. Los autos abren paso y dejan pasar la ambulancia. La camilla para el conductor herido. La camilla para el conductor herido. La camilla para el conductor herido. Revisamos los signos vitales. Y ahora vamos deprisa al hospital Cerca del hospital, las enfermeras ya están esperando la ambulancia Aquí el conductor será curado Gracias, ambulancia Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pitar y te pueden llevar a donde quieras tú Los coches Los coches, los coches, ponen luces por las noches Ellos pueden construir, transportar y destruir Descargar y aplastar, empujar y excavar Ellos te ayudarán Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pitar y te pueden llevar Solo llámalos así ¡Coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches Al oírte vendrán lo que quieras harán Coches, hay juventes para ti Esta es una grúa Lleva el auto al taller de reparaciones Hay luces intermitentes en el techo de la grúa Este es el taller de reparaciones Los coches, los coches, ponen luces Ahora los mecánicos van a arreglar el auto ¡Gracias! ¡Ahora podemos irnos! Esta es una excavadora Mira qué gran cucharón tiene Y la cabina se puede girar La excavadora lleva los cubos para cargarlos en el camión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los coches! ¡Ay! ¡Algo pasó! ¡Hay que ir al taller de reparaciones! ¡Nuestra grúa es pequeña! ¡No tiene suficientes fuerzas! ¡La va a ayudar en la grúa más grande! Tiene un gran brazo que gira Y una plataforma retráctil En el techo de la cabina están instalados faros intermitentes de color naranja ¡Vamos! 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 ¡Gracias, grúa! ¡Listo! ¡El camión puede irse!